perdón, a nuestra asambleísta por la provincia del Guayas, Ana María Raffo. Sí, una joven profesional que hoy está dirigiendo también los distritos del Guayas, está como asambleísta, ella pues ha sido escogida por el distrito 4, pero también ella se suma a todos los otros distritos y a todo el Ecuador entero, incluida la región de los migrantes. Le damos el buenos días al doctor Héctor Villagrán, que nos acompaña como todos los días, desde aquí, desde la legendaria Manaví, le damos el buenos días a la milenad china de Beijing, doctor Héctor Villagrán, el Ecuador del Mundo lo escucha, buenos días para darle la bienvenida a nuestra asambleísta Ana María Raffo. Un abrazo enorme, Ana María, son las 20 horas, ya terminando el día 10 de septiembre acá en la República Popular de China, hoy se celebró el Día del Maestro y tuvimos algunas actividades importantes en la Universidad de la Lengua y Cultura de Beijing, donde tengo el gusto de compartir con otros maestros y estudiantes esto que es importante para nosotros, el conocimiento, el estudio, la historia de la política, de la economía de la América Latina. Y quería antes de pedirle a Ana María su comentario sobre este tema de actualidad, un tema que haya estado trabajando y procurando con profundidad este tema que es tan importante, ¿no? Día del Maestro en China. Entonces, el tema de la educación. Yo quisiera, Toño, con Ana María, revisar un texto que es importante y que creo que una vez concluida la entrevista con Ana María deberíamos volver a ese tema, es el comentario, la opinión, esto es muy importante, del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Este documento emitido en el Palacio de las Naciones, en Suiza, el día 9 de julio del 2021, y la referencia de este mandato al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, referencia ECU 2-2021, señala algunos temas que son importantes y que también quería pedirle a Ana María el comentario porque tiene que ver con violaciones al debido proceso. Ya no salen de los abogados del presidente Correa, no salen de los abogados del vicepresidente Jorge Glass o de los otros ministros o empresarios imputados. Sale del mismo relator de las Naciones Unidas. Y dice en la parte pertinente, Ana María, escucha con atención porque yo creo que aquellos que están en casa ahora en las distintas partes del mundo, si papá o mamá no está escuchando, vale la pena que los más jóvenes llamen a los mayores para que también escuchen esta información. Este es el mandato del relator de las Naciones Unidas. Dice, sin embargo, esta es una comunicación a la República del Ecuador y de la cual ya ha habido una contestación, pero es importante el texto de lo que señala el relator. Sin embargo, de conformidad con lo alegado, la Fiscalía no invocó algún delito del Código Penal y basó su acusación exclusivamente en el artículo 2.3.3 de la Constitución Política del Ecuador, lo que sería contrario al principio de legalidad penal que obliga a que las personas sean procesadas y condenadas por conductas ilícitas, precisadas en tipos penales, dispuestos en la normativa penal de aquella nación. Y dice el relator, aun cuando la jueza penal competente corrigió esta falencia fiscal, fue, lo hizo invadiendo el mandato de la Fiscalía y la investigación fiscal se sustenta en la Constitución y no en el Código Penal. Miren, este es el primer tema que señala. Y el segundo, con esto termino y vamos adelante con el tema para el cual hemos invitado a Ana María, pero obviamente su comentario es muy importante en este momento, sobre la ilegalidad que ya el relator de Naciones Unidas descubre y le hace conocer a la República del Ecuador en carta expresa y la cual le pide contestación. Ya ha habido una contestación, también la vamos a leer más adelante. Así que atención a esta edición especial en exclusiva de Noticiero Digital. Son las 7 de la mañana, 4 minutos en el Ecuador, 8 de la noche, 4 minutos en la República Popular de China. Según se reporta, el proceso y las fases de apelación del caso Sobornos fueron llevadas a cabo de manera extraordinariamente rápida, nos consta, a pesar de que los demás juicios orales se encontraban suspendidos. Dada la gravedad de los contagios por la pandemia del COVID-19, recordamos muertos en las calles, en Guayaquil recordamos un caos terrible, sin embargo decidieron mantener este proceso. El único caso que no se suspendió, dice el relator de Naciones Unidas, esto no es un abogado de la defensa, esto no es un análisis de un abogado que no ha estado en la defensa, esto es el relator de las Naciones Unidas para la transparencia de los procesos judiciales. El único caso que no se suspendió fue el de Sobornos. Ello, a pesar de que las solicitudes de la defensa de pausar el proceso, debido a que uno de los abogados y otros imputados dio positivo por la enfermedad del COVID-19, esta solicitud fue desatendida por el tribunal del juicio, y se habría obligado a todos los imputados y defensores a asistir a audiencias compartiendo espacio con una persona contagiada con el COVID-19. Y en la parte que más llama la atención, la condenatoria con carácter de cosa juzgada, se expidió justo un día antes de que el expresidente Rafael Correa Delgado pudiera inscribir su candidatura a la vicepresidencia de la República para las elecciones pasadas de febrero 2021. Buenos días y bienvenida, Ana María, Rafa, qué alegría tenerte en esta edición especial de nuestro noticiario. Todos los días, de siete a nueve, estamos en el aire compartiendo con la ciudadanía, con la militancia, con aquellos que quieren tener las dos lados de la noticia, como dice nuestro director Antonio Cañarte. Te damos la bienvenida y tu comentario sobre esto que hace noticia, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Estimado Héctor, estimado Antonio, muchas gracias por el espacio. Mi cariñoso abrazo, saludo siempre a todos los seguidores de Noticiero TV Digital, a Hechos Ecuador y Guerreros Digitales y a los demás medios que transmiten este programa. A todos sus seguidores ecuatorianos, revolucionarios, ciudadanos, seres humanos que conformamos esta sociedad. Aquí, desde Ecuador, quien le saluda, Ana María Rafa, desde la provincia del Guayas. Todo mi compromiso y todo mi amor. Héctor, creo que fuiste muy claro y muy preciso. Es más, la carta del relator es precisa, es concisa, es muy clara. Y esto se resume en lo que siempre, bueno, desde nuestras voces de la revolución, ciudadanas de nuestras filas y sobre todo nuestro líder, Rafael Correa, a través de distintos medios que sí nos abren las puertas, es la verdad. Aquí esto se resume en una persecución política. Recordemos la casación de 16, 17 días. Histórica, no solamente en la República del Ecuador, sino a nivel mundial, en estados donde sí exista la democracia y una independencia de funciones. En Ecuador, esto se resume en persecución política, en el llamado lawfare, en la útilización de la justicia para perseguir a una fuerza política, a líderes que simplemente trabajaron incansablemente 10 años por transformar el Ecuador. Incluso por revolucionar la educación. Mi abrazo fraterno también a todos los maestros, no solo de China, a los docentes del mundo entero, porque gracias a ellos, ustedes, yo, todos, podemos contribuir no solo desde ese desarrollo personal, sino también de ese desarrollo económico de cada una de nuestras ciudades y países. Creo que el tema de la persecución política ha sido mediáticamente mediáticamente se utiliza para desinformar lastimosamente las personas que acceden, al menos en el Ecuador, a estos sistemas de información televisivos que van del 2 al 12 en nuestros canales, se desinforman, utilizan la prensa, los medios para sentenciar, son parte de la complicidad de esta campaña sucia, no solo de persecución, sino de desinformación. Gracias a estos medios digitales, como el de Noticiero TV Digital y muchos otros, es que la ciudadanía, los ecuatorianos, podemos un poco acceder a la realidad. Esta carta, este mandato del relator de Naciones Unidas es muy expresa, es muy clara. Hablamos del caso Sobornos, que nosotros llamamos bochornos, porque realmente es una burla al sistema judicial ecuatoriano, es una burla al proceso, a la dignidad, a la vida de las personas. Creo que no es posible continuar con esto, y no solo en Ecuador, lo hemos visto en toda la región, y es por un odio mal infundado. Claro, los odios de la derecha, en donde no soportan, no soportaron que al menos en Ecuador durante 10 años, venga una fuerza política, así de izquierda, a cambiar la historia de este país, y perdón la expresión, a quitarles la teta de siempre dejarnos al Ecuador en el desastre, de seguirnos manteniendo en el subdesarrollo. Con la Revolución Ciudadana se intentó cambiar eso. 10 años de arduo trabajo, que sin duda alguna fueron destruidos después de 4 años de la traición del gobierno de Moreno, pero no importa, valió la pena, y siempre va a valer la pena trabajar incansablemente por construir ese Ecuador de equidad y justicia social que todos deseamos. La Ley Orgánica de Educación Superior, ¿cuántos proyectos están ingresados, y cuáles son los temas más importantes del proyecto del Ejecutivo, como para hacer una comparación con los demás proyectos? Este tema es muy importante porque hemos estado durante la semana analizando, y no solamente en nuestro noticiero TV Digital de las Mañanas, sino con Richard Macías en la noche, una entrevista con el economista Ricardo Patiño, y Ricardo explicaba el manejo y la importancia del proceso de la educación durante la Revolución Ciudadana. Luego lo conversamos también con Andrés Arauz, y Andrés reveló algo que el presidente le dijo en su momento, Andrés, nos concentramos en el cambio del país, no nos concentramos en la próxima elección, a trabajar por cambiar el país. Y entonces son visiones importantes, desprendidas, quizás visiones que le permiten al ciudadano poder comparar lo que fue la educación en el proceso de la Revolución Ciudadana y lo que es la educación ahora. ¿Puedes instruirnos un poco sobre lo que está pasando en la Asamblea con esta reforma, por favor? Héctor, por supuesto. Dentro de la Comisión de Educación a la que pertenezco existen nueve proyectos de reformas correspondientes al periodo legislativo anterior. En este periodo legislativo se encuentran cuatro proyectos ingresados, entre el del Ejecutivo, dos corresponden a Pachacútic y uno a Izquierda Democrática. En resumen, estos 13 proyectos, muchos tienen líneas rojas, pero enfoquémonos un poco sobre las del Ejecutivo. Las del Ejecutivo se enfocan en tres ejes, uno de ellos una mal llamada autonomía e independencia o libertad universitaria. Esto se resume en una desregulación total del sistema de educación superior, a través de la eliminación de atribuciones de vital importancia del Consejo de Educación Superior y que lo único que van a conllevar es a la pérdida total de la calidad de la educación superior. Y no están impulsando ninguna autonomía responsable, que es el término adecuado, de las universidades y las escuelas politécnicas. Un claro ejemplo de esto es que en esta reforma de propuestas del Ejecutivo, del señor Lazo, que es versión moreno recargado 2.0, es que las escuelas politécnicas y las universidades tengan una libertad para poder implementar carreras y programas sin ningún tipo de control por parte del Consejo de Educación Superior, en siglas, el SES. Creo que la historia ya nos ha demostrado que con la aplicación de estas malas políticas de no control, la educación pierde calidad y no queremos volver a esa época de los noventas en donde existían las universidades de caraje. Esas universidades que simplemente se concebía en ellas a la educación como un tema mercantil, como un negocio, pero no como un derecho establecido en la Constitución. Siendo así, dichas reformas, hay que aclarar, no es lo mismo hablar de autonomía, no es lo mismo hablar de libertad responsable que hablar de autonomía siendo un libertinaje. Creo que las reformas, en este caso, sobre todo las del Ejecutivo, y la mayoría se enfocan en un libertinaje de la educación superior, una desregularización total en donde prácticamente ellos puedan hacer lo que deseen sin que nadie les diga nada, los controle, los guíe, los asesore. Siendo así, dichas reformas realmente generan una falta de integración total, de conexión de las universidades y las escuelas politécnicas con la realidad de la sociedad ecuatoriana, en donde estas universidades, estas IES, estas instituciones de educación superior, prácticamente pierden esa responsabilidad, esa obligación de rendir cuentas, pierden esa responsabilidad social, pero sobre todo pierden esos principios de justicia, justicia, de equidad. Ana María, una pregunta. Muchos jóvenes, durante el proceso de la campaña, se sintieron atraídos a un mensaje que les decía que podían tener un acceso a la universidad, porque obviamente el gobierno de Rafael Correa generó grandes avances en el proceso de la educación que permitió que más niños, acuérdate que se dijo los niños ya no trabajando, los niños en las escuelas, entonces hubo más niños en el sistema educativo y obviamente más graduados del sistema de los colegios y que tendían a entrar a las universidades y en ocasiones el cupo era complicado, por eso los exámenes, entonces durante la campaña se dijo casi como que el acceso iba a ser libre, como que se iba a eliminar la Senacid. Me corrige si yo estoy equivocado, porque estoy ya viviendo 11 años en la República Popular de China, pero es lo que he visto a través de los medios de comunicación y lo que hemos conversado con las figuras que te menciono que han pasado ya por nuestro noticiero digital. Y aparentemente las examinaciones, los accesos iban a ser mucho más fáciles. Entonces, ¿se está cumpliendo eso? Ruego tu visión, porque tú tienes la ley en la mano, tú tienes la propuesta del Ejecutivo en la mano y entonces podemos comparar lo que se propuso en la campaña y lo que se propone ahora a través de la ley. Por partes. Lo que mencionaste es correcto. Creo que vivimos en campaña, en pre-campaña y en campaña electoral, un total engaño. Nuestros jóvenes podemos entender la desesperación del problema estructural en la educación superior que se resume en falta de cupos, falta de infraestructura, pero para que ellos se dé se necesita inversión. Si no hay presupuesto, no vamos a poder solucionar el problema de raíz. Si bien es cierto, desde el 2008 el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa revolucionó, reformó el acceso a la educación superior. Recordemos los años 90. Hablo por experiencia propia. La universidad jamás fue gratuita. El que tenía recursos, gracias a Dios, desde el esfuerzo de sus padres podría acceder a una universidad cofinanciada, o financiada, poder realizar el famoso prepo, en mi caso el prepo politécnico del SPOL, y poder acceder a la universidad. Pero recordemos que en los 90s, esto no era así. Antes el gobierno de la Revolución Ciudadana, el que tenía dinero se educaba, y el que tenía palanca. Buscaba hacer colas, interminables colas, en donde se desataban casos de corrupción, en la desesperación de poder alcanzar a un cupo en la universidad. Si bien es cierto, las reformas de Lazo, en campaña, él mencionó y engañó a los jóvenes, diciendo que iba a eliminar la Cenecit. Primero, que no puede eliminar al ente control de la educación en el país, establecido en la Constitución, denominado Cenecit. No la puede eliminar. Después, en su discurso, ¿qué afirmó? Que no, que sus interpretaciones fueron, sus declaraciones fueron más interpretadas, y esto lo dijo el secretario de la Cenecit, del señor Riva de Neira, el que pertenece, o por poco más, es dueño de una institución educativa superior privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestros jóvenes, en su desesperación, pueden entender que por acceder a un cupo, por la total falta de desinversión por parte del gobierno de Moreno, el peor gobierno de la historia, muchos tuvieron que salir de la educación, ya no tuvieron acceso a su educación, el tema de la pandemia, y muchos otros factores más. Pero en conclusión, las propuestas, las reformas de Guillermo Lazo, que hablan de nivelación, de acceso a la educación, que ahora el Estado, con la actual LOES, garantiza que sea el Estado el que cubre esos cursos de nivelación, cuando uno intenta acceder a la universidad, y no lo logra, tiene que nivelarse, y estos cursos de nivelación son pagados por el Estado, el Estado garantiza su gratuidad. Pero con las reformas al artículo 81 del Ejecutivo, lo que hace es pasar el proceso de admisión y de nivelación a las instituciones de educación superior, a las universidades y escuelas politécnicas, aquí creando un engaño, porque quieren destachar o ensuciar el nombre de la Cenecit, ponerle una mala reputación, y aquí hay un engaño, porque al momento de trasladar los cursos de nivelación a las instituciones de educación superior, la reforma que plantea el Ejecutivo es que ellas se hagan cargo, quitándole la responsabilidad del Cenecit de tomar el examen y de cumplir con todo el proceso. Pero ¿para qué le quiere trasladar esta función? Simplemente para privatizarla. Quieren que los costos de nivelación, de admisión al sistema de educación superior deje de ser gratuito. No podemos permitir, queridos jóvenes, a no dejarnos engañar, si esta reforma se aprueba dentro de la Asamblea Nacional, ese acceso universal, laico, establecido en la Constitución de la República, dejará de ser gratuito. Además, se habló del tema del examen de ingreso a las universidades, el examen de acceso a la educación superior, el EAS en sus siglas. ¿Qué es lo que hizo Lazo? Simplemente le cambió el nombre. Establecido 150 preguntas, creo que un tiempo de una hora de examen, en donde ya no quieren medir el conocimiento, solamente quieren medir aptitudes. Corríganme si estoy equivocada. Pero igual, ese examen transformar corresponde al 50% de la nota. El otro 50% corresponde al récord académico, queridos estudiantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de buscar la excelencia y que nosotros debemos de prepararnos. Sí, por un tema de competitividad, sí, por un tema de yo me estoy superando. Pero ese tema de superación, no solamente personal, profesional, es la que necesita este país, nuestro Ecuador, para con esos conocimientos aportar y ayudar en el desarrollo económico. No vamos a tener desarrollo económico, no vamos a salir del subdesarrollo si nosotros no expandimos nuestra mente, si nosotros no invertimos en educación. Uno por uno, las reformas de las atribuciones y deberes del CES, esta reforma del artículo 169, hay cuatro puntos, pero algo que a mí realmente me terroriza, la palabra transitorio, ¿no? Y se habla de un consejo de educación superior transitorio. ¿Puedes contarnos cómo eso puede afectar? Y antes quizás de entrar a ese análisis de legisladora, como una joven asambleísta, ¿qué consejo les puedes dar a los jóvenes? Ya dijiste, ¿no? El 50% de la nota para acceder a la universidad, según esta propuesta, tiene que ver con el rendimiento académico durante toda la vida del estudiante en el momento de estar en el colegio. ¿Qué consejos puedes dar a los padres que están tan desesperados para que los chicos sigan con la educación superior, a los mismos chicos que siempre ven como una esperanza seguir avanzando? Como líder, como lideresa, como una persona que conoce muy bien el sistema universitario, ¿qué recomendaciones podrías darle sobre todo a los más jóvenes que nos están escuchando? Héctor, es un tema muy preocupante en campaña. No hay nada más hermoso que estar en el territorio y escuchar a tu ciudadanía, a tus coterráneos, a tu gente. Tuve muchas reuniones con jóvenes y me llenaba el alma con los que me reunía de ver en ellos ese interés de la gestión de la política pública y de las leyes. Pero lastimosamente son pocos los que se interesan. Muchos dicen, no me interesa la política, a todos, debe de interesarnos la política porque simplemente la política es la que va a regir la forma en que nosotros vamos a vivir, a llevar nuestro día a día, a nuestros jóvenes, a no dejarnos engañar, a interesarnos un poco más por las autoridades que tienen, a exigir, a cuestionar, a preguntar por qué, cómo y cuándo. No es posible que nosotros rebajemos los actos de democracia en elección popular, escuchando propuestas simplemente porque me van a dar algo a cambio. La solución no es eliminar la Cenecid, la solución no es eliminar un examen de acceso, la solución no es eliminar un examen de habilitación profesional, la solución es que nosotros nos interesemos y exijamos a las autoridades a las que ustedes le regalaron algo tan valioso que es su voto. Su voto es lo que permite cambiar la dirección de desarrollo o de subdesarrollo del país. Con la revolución ciudadana digan lo que digan, veamos las estadísticas que veamos, olvidémonos de los números, vivimos mejor. Y Rafael Correa no recibió un país de canastas de flores, no, recibió un país destrozado, golpeado, pero él no se dedicó a quejarse ni a culpar a otro, se dedicó a trabajar. ¿Por qué? Porque le sobra vocación, porque le sobra ahora su patria, interés y sobre todo le interesa la educación porque solo la educación, la producción, la tecnología, la innovación nos va a sacar del subdesarrollo. Queridos jóvenes, a empoderarse de las políticas públicas, a empoderarse de las leyes, a empoderarse y a exigir y a cuestionar cada planteamiento. Muchos le apostaron al plan de gobierno del señor Guillermo Lazo, pero en estos 100 días no ha cumplido con absolutamente nada y sobre todo engañó a nuestros jóvenes. No es posible que nosotros permitamos que la democracia se devalúe simplemente con un acto de que yo quiero escuchar, tú me dices lo que yo quiero escuchar. Eso no es buena política. Aquí vemos gente, somos más, muchísimos más, tú, yo, todos los que estamos aquí que realmente queremos un nuevo país, que queremos cambiar este país. Somos muchísimos más como Rafael Correal lo dice, los honestos, los emprendedores, los responsables, los que queremos salir adelante. Jóvenes, si ustedes no se empoderan, si ustedes no se involucran en la gestión, si ustedes no sueñan y si ustedes no buscan cumplir que esos sueños, sus objetivos se cumplen y que el Estado, las políticas públicas y las leyes garanticen o les formen el camino para cumplir sus sueños, alguien más va a sembrar en ustedes sueños, alguien más se los va a destrozar y si ustedes los jóvenes que son la generación que nos va a sacar del subdesarrollo no se involucren en ello, estamos perdidos. Las generaciones como las mías y las que están arriba de las mías creo que vamos a caer en el abandono total, ustedes son la mejor de este país y yo los invito a que se involucren cada día más y exijan a sus autoridades lo que les prometen. Una activa participación es el consejo de la asambleísta Ana María Rafa. Ana María, qué importante tenerte con Antonio Cañarte este día compartiendo, escuchando, aprendiendo, aprendiendo muchísimo sobre lo que se debe hacer para fortalecer la educación superior en nuestra patria y quería consultarte si tienes cifras que puedan permitirnos comparar lo que fue la revolución ciudadana, los aportes de la revolución en cuanto a inversión, a montos, que los puedas comparar con lo que está ocurriendo ahora y en los últimos años que generan efectivamente una gran diferencia y no lo estamos diciendo nosotros, esto lo puede sentir el ciudadano cuando recorre las escuelas, cuando puede recordar que durante Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa, las escuelas del milenio eran inauguradas de manera constante en todos los puntos del país que las ciudades pedían las escuelas del milenio y donde los chicos tenían laboratorios y mejores condiciones, ¿hay alguna comparación que puedas hacer que nos permita analizar datos relevantes sobre la educación superior en el periodo actual y durante la revolución ciudadana? Por favor. Héctor, viendo las imágenes que están proyectando la revolución ciudadana, Rafael Correa, su visión, su compromiso con el país al hablar de revolucionar la educación, le dio el derecho que se me dice, ni siquiera hablemos de dignidad, le dio, le garantizó el derecho establecido en la constitución y les voy a hablar de mi vida personal, yo me eduqué en escuela y colegio fiscal y en universidad cofinanciada que luego pasó a ser pública la SPOL y a la escuelita que yo iba, sí, digamos que era decente en infraestructura, uno ama a sus profesoras, a sus compañeros, pero las escuelas del milenio son otra cosa, son otra cosa, es realmente y aquí tenemos que reconocer, sí, voy a hablar de cifras, pero por último olvidémonos de las cifras, las generaciones pasadas, las anteriores, no vivieron las escuelas, no tuvieron las escuelas que nosotros tuvimos, aún existen algunas, fueron repotenciadas en el gobierno Rafael Correa, pero las escuelas del milenio definitivamente le devolvió el derecho a los ecuatorianos de tener una educación de calidad o por lo menos estableció esa base para que esa educación de calidad en el transcurso del tiempo, tal vez en unos 30 años, logre cambiar por completo y sacarnos del subdesarrollo. Pero hablemos de datos, mira, la inversión en educación superior entre el 2007 y el 2016, permíteme darte datos, fue de un total de 13 mil 900 millones de dólares. En el 2016, la inversión fue equivalente al 2% del Producto Interno Bruto y aquí recordemos un poco lo que establece la Constitución. La Constitución en su vigésima segunda transitoria establece para salud que se debe de aportar cada año el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 4% y la décima octava disposición establece que para la educación se debe de establecer el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 6%. ¿Por qué te menciono esto? Porque la inversión, comparando la inversión en educación del año pasado del gobierno Lenín Moreno con la nueva reforma, reforma presupuestaria presentada por Lazo, hay una reducción de 576 millones a la educación inicial, básica y de bachillerato. Entonces, ¿cómo hablamos? Porque va a dejar a muchos jóvenes sin la posibilidad de acceder a becas según han sido denunciados por algunos sectores vinculados con la educación. ¿Qué preocupación ese tema? No sé si puedas comentar porque estando yo en el exterior y conociendo a muchos becarios tienen esa preocupación sobre la continuidad de la educación porque han logrado terminar el pregrado pero muchos quieren seguir a las maestrías y quieren seguir a sus PHD. Adelante, Ana María, sobre este análisis a esta disminución de 576 millones de dólares al proceso de la presupuesto educativo. Sí, Héctor, y lo que mencionaste, adicional a eso se resta 12 millones a 8 universidades cofinanciadas en donde ese presupuesto que utilizaban estas universidades era para brindar becas. Si el gobierno le resta ese presupuesto la universidad simplemente ¿qué va a decir? No voy a poder ofertar las becas que con ese presupuesto del Estado lo hacía. Entonces, es mucha más regresión en derechos al acceso a esta educación laica y de calidad. Pero sigamos hablando de cifras. Mira, durante el periodo 2009-2014 el gasto total en educación pasó del 1.63 al 1.88 del Producto Interno Bruto. En términos absolutos en el 2014 fue 1.923 millones, realmente un incremento de 905 millones de dólares en relación al 2009. La Revolución Ciudadana vino realmente, perdón, la redundancia, a revolucionar la educación, a establecer esa educación de derechos que consta en la Constitución. Y entre el 2007 y el 2016 se entregaron 82 veces más becas que las registradas entre el 95 y el 2006, dando un total de 19.586. Y aquí recordemos las promesas también del señor Guillermo Lazo en donde él en el segundo debate recuerdo tanto que ofreció que iba a aperturar el cupo de becas no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y hoy simplemente ejecuta una reducción de 12 millones de estas universidades confinanciadas. Y tampoco olvidemos qué fue lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno el periodo anterior. Redujo a las instituciones de educación superior, unos hablan de un presupuesto de 92, otros de 98 millones. Establezcámosle 100 millones. En este periodo Lazo hace una reducción de 39 millones. Pongámosle 40 millones. Pero si ya Moreno les quedó debiendo entre 98 y 100 millones y ahora Lazo se jacta a decir que ha incrementado 38, 40 millones, eso es mentira. Porque primero Lazo le sigue debiendo los 90 o 100 millones restantes. Y si ahora aporta 40 sigue debiendo 60 millones. Entonces lo ideal sería que el señor Lazo esté aportando los 20 millones que quedó debiendo Moreno más lo que ahora está aportando. Pero no, es un engaño total. Te dicen, te restan 100, te dan 40 y te dicen que te están dando más. No, cuando en realidad te siguen debiendo 60. Entonces esto es un juego también establecido en la asignación presupuestaria. El gobierno, el presupuesto aprobado en la asamblea en el periodo anterior en el 2020 fue de más de 35.500 millones. Pero realmente lo que se ejecutó, lo que se usó por la mala gestión, por la vagancia, por la inoperancia del gobierno de Moreno terminó en casi 30 millones. Pero lo que se aprobó fueron más de 35.500 millones. Ahora viene Lazo a decir que no, él está invirtiendo mucho más y él está aportando mucho más al presupuesto general del Estado. y dice que él está aportando 32.000 millones sobre lo ejecutado de Moreno. Entonces, él sigue trabajando sobre la base de inoperancia de Moreno cuando él debería trabajar sobre la base del presupuesto realmente aprobado y conocido en la asamblea durante el 2020. Él debería de superar los 35.000 millones de inversión que se planeó para el 2020. Pero no, hacen todo lo contrario. Entonces, es un engaño que se juega. Hablan de mayor inversión cuando es todo lo contrario. es menos recursos y es grave porque en esta forma los sectores más afectados son la salud y en la educación cuando en las disposiciones transitorias de la Constitución como les mencioné debería ser todo lo contrario. Debería cada año incrementarse el 0.5% hasta alcanzar los porcentajes establecidos en la Constitución. Pero el Ecuador es un país de nadie en donde el Ejecutivo engaña a su pueblo. 20.000, casi 20.000 becas entre 2007 y 2016. Es una cifra extraordinaria de personas que han logrado recibir esta asistencia del Estado durante el periodo de Rafael Correa. Es una cifra fantástica. Toño, yo quisiera compartir los comentarios que están generándose en todas nuestras redes sociales para Ana María y que ella pueda contestar o acceder a reflexionar sobre algunos de los comentarios. Siempre nosotros tratamos la noticia desde el punto de vista de la información. Todos los hechos que estamos narrando y describiendo están siendo procesados con el debido respeto para todos, para quienes nos escuchan, para quienes están en la invitación y también obviamente para todos los que están escuchando este mensaje que es un mensaje positivo, que lo que trata es encontrar mejores días para la educación superior. Mi querido Antonio Cañarte. Gracias, estimados amigos. Importante lo que está sucediendo hoy en el Ecuador continental. Tenemos siete horas treinta y siete minutos, una hora menos en la región insular y por supuesto enviamos los saludos correspondientes a todas nuestras plataformas que se suman. Hoy tenemos otro Benjamín, por supuesto, Radio Miami.org que se suma desde la Florida a Estados Unidos. Qué importante cómo la comunidad ahora latina también se informa de estos noticieros. Ya se suman más de ciento cuarenta y ocho plataformas de comunicación digital, popular, radios, AM, FM y seguimos en contacto con nuevos medios de comunicación en amplitud modulada para llegar allá donde en el campo hay una última casita en ese rincón de ese sector de donde nace la patria llegaremos también a través de las ondas gercianas. Así es, en amplitud modulada. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. María Hidalgo nos dice, gracias a Correa, supimos que en Ecuador sí se puede hacer cosas buenas en todos los ámbitos. Qué gran verdad. Buen día, excelente noticia desde Puerto Viejo, nos dice Tanja Pico desde YouTube. También los canales de YouTube nos están comunicando que están enlazados. Así es, ellos reportan en sintonía. Y enviamos un saludo también, fiel seguidor de estos noticieros allá en Caracas, Venezuela, la República Bolivariana. Enviamos un saludo al doctor Fernando Alvarado. Un saludo, estimado doctor. Aquí están las noticias como debe ser, lado A, lado B. Todos están invitados, asambleístas progresistas, asambleístas independientes, asambleístas de derecha y de todos los ámbitos, abiertos para los 137 asambleístas. Así es, por la noticia se la busca en este noticiero TV Digital desde el lado A y el lado B, como debe de ser. Y un saludo grande para Fernando Aizaga en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador y también a don Eduardo que nos está viendo y siempre dándonos consejos para mejorar lo que significa la emisión noticiosa. Un hombre con gran experiencia en el tema de la televisión. Ana María, hay también algunos temas importantes con la educación intercultural. Esto es fundamental. ¿Qué cambios o qué novedades podrías traernos? Es un tema fundamental también para mantener un adecuado crecimiento de nuestras etnias, de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades. ¿Qué comentario puedes hacer como asambleísta? ¿Qué protección se le está dando a las nacionalidades y pueblos del Ecuador que son tan importantes? Porque son los pobladores que estuvieron en este territorio antes de la llegada de los españoles. La ciudad de Quito es una ciudad milenaria, Guayaquil también, Manta, todas estas ciudades tienen nombres ancestrales, ya existían la mayoría de las ciudades importantes antes de la llegada de los españoles, incluyendo la misma cuenca que se denominaba Tomebamba. Así es que, ¿qué comentarios puedes darnos sobre la educación intercultural? Héctor, definitivamente la interculturalidad es la que nos recuerda siempre de dónde venimos, de qué estamos hechos, pero la interculturalidad es parte de todos nosotros, de todos los ecuatorianos. Tenemos una mezcla variable de culturas, de costumbres, pero sin embargo eso no nos impide que no busquemos, perdón la expresión, tal vez establecernos como repúblicas independientes. En la asamblea hace poco se estableció la ley para la creación, para la reapertura de la universidad Amauta y Wasi. Dentro de la comisión, mi compañera y yo por parte de UNES dimos parte al informe, pero una cosa es la postura que uno pueda tener como asambleista, como miembro de una mesa, pero otra definitivamente es la postura como bancada, que en sí defiende los intereses de todos. Entonces, esta universidad fue cerrada en el 2014, si no me equivoco, 2012, no estoy muy segura, por el CASES, por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, pero ¿por qué fue cerrada? Fue cerrada porque no cumplía con los estándares de calidad y la ley orgánica de la educación superior, la que ahora está vigente y la que pretenden reformar, establece estándares, al igual que el CASES, de calidad que se deben cumplir porque no queremos retornar a esas universidades de garaje de los años 90. El Pleno de la Asamblea dio paso, obviamente, por los diferentes acuerdos, encuentros de diálogo que hay dentro de la Asamblea Nacional, pero lo que quiero mencionar al fin y al cabo es que, si bien es cierto, debemos de respetarnos, de unirnos, respetar esa interculturalidad, de promocionarla, pero no nos podemos convertir tampoco en repúblicas independientes, por así decirlo, porque si no, también vamos a crear la universidad para los afrodescendientes, la universidad para los noctubios, cuando lo que nosotros debemos de como Estado o como Asamblea garantizar la educación de calidad y de acceso para todos, los que se deberían establecer tal vez son carreras, pero no universidades, porque ahí estamos teniendo un tema de discriminación y eso es lo que no buscamos, pero mucho se puede malinterpretar, lo que nosotros como bancada UNES simplemente buscamos es la educación de calidad y de gratuidad, al menos hasta el tercer nivel como lo establece la Constitución. Y con esto quería complementar también un tema sobre el presupuesto, la Revolución Ciudadana si bien es cierto con los datos que mencioné, revolucionó y cambió la educación en el país, pero lastimosamente después de la traición que vivimos del gobierno de Moreno, y porque hablo de traición, no traición contra un partido político, hablo porque el pueblo, los ecuatorianos votamos por un plan de gobierno llamado de izquierda, de progresismo, como quieran, como quieran llamarlo, pero era el plan de gobierno de continuidad de la Revolución Ciudadana, de las políticas públicas y las leyes que en aquel tiempo convergeron y que fueron lideradas por el gobierno Rafael Correa. Pero lastimosamente Moreno cambió el plan de gobierno y el señor Guillermo Lazo en un medio, recuerdo tanto, lo manifestó y dijo yo no tengo la culpa de que el señor Moreno haya implementado mi plan de gobierno. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque quiero recalcar lo que ofreció en campaña el señor Guillermo Lazo, las mentiras que ha mencionado a viva voz a todo el pueblo ecuatoriano y ese engaño y no es posible que nosotros podamos permitir eso. El señor Lazo con su tercera postulación a presidente de la República creo que ya conocía muy bien la situación económica que vivía el país y los diferentes problemas que tenía. Ser presidente de la República no es simplemente, no debe de convertirse simplemente en un tema de ego. Ser un funcionario público y convertirse en un presidente de la República debe ser un tema de vocación, de servicio incondicional, de pasión por su país. Creo que eso no es el señor Rafael Correa. Y definitivamente el señor Lazo sabía los problemas que se iba a encontrar al heredar el gobierno de Moreno y el momento de declarar que Lazo es Moreno 2.0 sin duda alguna. Pero recordemos las fechas desde el 2018 con respecto a la reducción del presupuesto de educación. En el 2018 era un presupuesto de 1.400 millones. Al 2019 bajó a 1.200 millones. Y en el 2020 el presupuesto fue de 1.077 millones. Y para el 2021 ya de 1.100 millones. Desde el 2018 al 2020 la educación superior ha tenido una reducción de 326 millones. Y esto el señor Guillermo Lazo o no le interesó saber o bien lo conocía pero sus políticas públicas simplemente son regresión en derechos. Y es una violación constante sobre todo a la constitución en el sector educación. Seguramente Toño me va a interrumpir en cualquier momento para leerlo pero yo quería aprovechar tu juventud pero experiencia tu dinamismo pero también prudencia para enviar un mensaje a los más jóvenes aquellos que están todavía en el colegio que están viendo esta emisión con sus padres con sus tíos con sus abuelos están desde el teléfono viendo Noticias Ecuador de participar activamente en el proceso de la constitución de ese cambio importante que se dio en Montecristi de fuerza compromiso social a revolución ciudadana. Tu bienvenida a los miles de jóvenes que quieren participar activamente en política porque están viendo que es importante ser parte de un proceso como lo ha dicho la presidenta Iñaga Marcela la fuerza política más importante del país tu mensaje para los jóvenes Ana María sin duda alguna Héctor vivimos una persecución brutal que no nos impidió inscribir tres veces un partido el partido en el que Rafael Correa cambió el país Alianza País fue destrozado totalmente por Moreno mejor porque creo que fue la peor traición que el pueblo ecuatoriano pudo experimentar y no solo a nivel plan de gobierno sino entre compañeros personas con las que compartiste luchaste estuviste en el territorio trabajando en políticas públicas simplemente se fueron al otro lado y ni siquiera por algo bueno por traición por destruir a la patria luego finalmente pudimos participar con compromiso social lista 5 ahora en estas últimas elecciones el pacto fue de que compromiso social pase ya a formar parte en este caso de todo el buró de todos los líderes de la revolución ciudadana bajo el mando de Rafael Correa y ahora en la convención que tuvimos en Montecristi el mes pasado fue una fiesta de democracia fue una fiesta de vitalidad de volver a recuperar o volver a revitalizar esa esencia que es la revolución ciudadana ahora somos revolución ciudadana compromiso social está en el trámite para convertirse legalmente en revolución ciudadana lista 5 y mi invitación a los jóvenes por favor sin ustedes no va a haber futuro a interesar involucrarse la política es hermosa pero porque es hermosa la política se resume en servicio a los demás para servir hay que tener vocación hay que tener pasión hay que tener ganas sed de verdad sed de justicia y creo que no solo los jóvenes sino todas las generaciones todos los ecuatorianos estamos un poco frustrados por todos los engaños las traiciones las violaciones a nuestros derechos la regresión en derechos que hemos vivido no solo estos cuatro años sino que ahora estamos viviendo durante este régimen pero no importa nosotros ya pudimos comparar olvidémonos las cifras ya comparamos que en el gobierno la revolución ciudadana se vivió mejor y en qué se resume esto en que simplemente hace falta voluntad y decisión política política ¿por qué? porque ser presidente tienes la capacidad de decidir y saber a dónde destinas correctamente los recursos hay prioridades pero definitivamente el gobierno de Moreno y este de gobierno de derecha neoliberal ya sabemos lo que ellos buscan privilegiar a sus ciertos grupos de amigos privatizarlo todo reducir el Estado menos inversión social o sea menos inversión para derechos para el pueblo entonces queridos jóvenes la invitación no solo a unirse a una fuerza política a unirse a la mayor fuerza política que tiene el país porque la mayoría sabe que con Rafael Correa y la revolución ciudadana vivimos mejor simplemente por un acto de decisión política de querer sacar a este país del subdesarrollo y a no dejarse engañar chicos el tema del Cenecit tienen que desprestigiar totalmente a la Cenecit pero la Cenecit es el ente rector establecido en la constitución la que va a garantizar y la que siempre va a buscar que el acceso a la educación realmente sea gratuito y de calidad tanto desde el gobierno anterior como este gobierno lo que quieren es quitarle esa responsabilidad ¿para qué? para simplemente transmitir transferir todas esas responsabilidades de acceso de ingreso de nivelación a las instituciones de educación superior y básicamente solo van a poder acceder los estudiantes las personas que tengan ingreso y capacidad monetaria el resto de la población los que somos de bajos recursos no vamos a poder acceder a la educación superior recuerden que en el 2008 Rafael Correa estableció que la educación superior sea gratuita tal vez ustedes no lo recuerden porque eran más niños pero la educación superior nunca fue gratuita además también quieren desprestigiar y quitarle todas las responsabilidades al Consejo de Educación Superior el Consejo de Educación Superior es otra institución que va a garantizar que las universidades realmente cumplan con esa responsabilidad de rendir cuentas de ser autónomos pero con responsabilidad las universidades actualmente las escuelas politécnicas tienen esa autonomía para decidir para tomar acciones en temas administrativos financieros y académicos pero siempre y cuando el seccionario esté apegado a la constitución y a la misma ley orgánica de educación superior a no dejarse engañar la Senecid jamás decidió la carrera que tú quieres estudiar la Senecid a través de su examen lo que te preguntaba y te decía ¿qué quieres estudiar? y uno enlistaba lo que quería estudiar y de acuerdo a la prueba de conocimientos que nosotros tenemos que garantizar durante la escuela y el bachillerato porque el 50% ahora de la nota es totalmente el conocimiento que adquirimos entonces tenemos que buscar la excelencia y el momento con la Senecid de hacer el examen EAS que ahora se llama transformar lo que te permitía la Senecid era de acuerdo al puntaje obtenido de acuerdo a la excelencia que obtuviste durante el bachillerato indicarte a qué carrera podías pero no es que la Senecid te establecía te permitía que tú tuviste las carreras que quería si no me equivoco eran 5 entonces aquí hay un poco de mala información respecto con nuestros jóvenes a no dejarse engañar y queridos jóvenes mientras nosotros no busquemos la excelencia simplemente vamos a estar en la región vamos a vivir en el subdesarrollo y si ustedes son los que nos van a sacar de ese 200 años de subdesarrollo sin buscar la excelencia vamos a estar perdidos y siempre vamos a ser presas de la opresión de los gobiernos de derecha que lo único que nos quieren perdonen pero con toda la sinceridad son ignorantes para podernos manipular y para que ellos impongan sus acciones sus sueños y nos marquen creo que un camino como ya lo hemos visto en los 80 en los 90 que no corresponde ni a equidad ni a justicia social brillante intervención de la asambleísta Ana María Rafa Toño tenemos comentarios en redes sociales y a mí sí me gustaría tratar de aprovechar el tiempo de la asambleísta para describir desde el punto de vista jurídico el informe del relator de las Naciones Unidas para la transparencia en las actuaciones de los jueces y de las cortes pero estamos en tus manos mi querido director adelante desde la sede de Noticias TV Digital Antonio Peñal gracias doctor Héctor Villagrán recibimos el pase desde la milenaria china acá en la legendaria Manaví y por supuesto allá en esa hermosa provincia del Guayas jardín de mujeres hermosas y aquí hay una muestra no se me ponga celoso el esposo por favor mi gran amigo importante lo que está sucediendo amigos televidentes son ustedes son ustedes los que generan sus propias conclusiones nosotros estamos aquí para complacerles amigos televidentes ecuatorianos que están alrededor del mundo en todas las latitudes muchísimas gracias allá en Connecticut a mi amigo Jimmy Lucero nos está sintonizando él ya con su trabajo que comienza muy tempranito él está siempre encendido con su auricular trabajando por acá pero sintonizado justamente con el noticiero TV digital y todas las plataformas agradecerles porque seguimos sumando aquí está Movimiento Patria Libre TV que se suma se convierte en televisión digital saludos a la asambleísta Ana María Raffo por decir las cosas claras desde el norte de la capital de la república así es Movimiento Patria Libre se suma es otro de los Benjamín de la comunicación popular hoy ellos están preocupados también del tema minero del tema de la soberanía alimentaria y esas son también partes importantes que vamos a tener en los próximos días acá a dirigentes asambleístas que tienen que ver con esas áreas enviamos un saludo también allá en Chone a don Richard Macías nuestro principal aquí seguimos don Richard desde este espacio comunicacional pronto tendremos buenas noticias y lindas noticias que nos va a brindar el director principal de todos los noticieros de la gran red de la alianza de pioneros justamente de los medios digitales que se va a ampliar los noticieros ya él nos va a dar esa noticia en algún momento nos van creo a hacer despertar más en la madrugada José Rodrigo Vélez nos escribe desde Bélgica salud enviamos un saludo a Bélgica y doctor creo que esto está muy muy interesante felicitamos a nuestra asambleísta Ana María Rajo siempre que me ha tocado entrevistarla créame que yo aprendo porque es una joven brillante y definitivamente nos da ese camino de luces para nosotros generar nuestras propias posiciones y encontrar un balance de lo que está sucediendo en el país no nos inventamos las noticias las noticias son ustedes los invitados que se las transportamos a través de estas plataformas para que lleguen a sus hogares a su lugar de trabajo en otras palabras en el destino donde usted se encuentra siendo patria amigos migrantes les enviamos este fraterno abrazo a la distancia y quería aprovechar la oportunidad si Ana María lo permite para hacerles una cordial invitación amigos televidentes si habrán escuchado ustedes esto es un espacio social ahora mismo si habrán escuchado ustedes de una rifa que se está realizando para beneficio de la familia del ingeniero Jorge Glass y también pues para el tema de cubrir algo digo yo no un aliciente en el tema del pago de los honorarios de los abogados bueno hay una una rifa que se está realizando amigos televidentes perdón por los segundos que voy a utilizar y quería compartir con ustedes para que hagan contacto me pueden escribir a mí por interno los boletos están a la venta en la esquina de la resistencia de gran rifa solidaria para la familia Glass Díaz premio simbólico un celular aproximadamente unos 300 dólares el valor de la rifa es 5 euros o 5 dólares la fecha será el 26 de septiembre este viernes 10 de septiembre de 4 a 6 horas 30 pm en la avenida Quito y 9 de octubre te esperamos nos pueden llamar también por interno también nuestra compañera Lorena Rodríguez Lorena Ramírez allá en Italia es quien la coordina y hay en varias provincias bastantes voluntarios que se han sumado estamos aquí justamente hoy dándole ese apoyo no solo emocional sino también con limitaciones de todo a nuestro amigo el jefe Jorge Glass Espinel con su familia quien el día 13 está de cumpleaños número 52 y el día de mañana será un evento especial el enlace 199 será dedicado para él quienes deseen enviar su saludo su video o su saludo en línea el enlace 199 será dedicado para él mañana sábado 11 de septiembre aunque su cumpleaños es el día 13 de septiembre como todos los años cumpliremos con esa misión de mantener su memoria viva y su espíritu por supuesto nosotros seremos acá sus pies sus ojos sus manos pero su pensamiento no lo podrán encerrar gracias amigos y a usted estimada asambleísta por darnos y brindarnos este espacio de conocimiento le agradecemos está en usted el tiempo por supuesto está en usted también doctor pillagrán seguir en esta entrevista importantísima porque también hay un tema de sumo interés a nivel mundial caso bochornos prácticamente ya hay un mensaje y un documento sustentado del relator de la ONU donde prácticamente lo desvanece así es la justicia tarda pero llega amigos televidentes seguimos en esta revista informativa el noticiero TV digital doctor Héctor Villagrán le doy el paso hacia Beijing China gracias pero Ana María tiene unas palabras así es que la escuchamos con atención asambleísta un abrazo grande nuestro agradecimiento por tanto tiempo dedicado a explicar con tanta claridad este tema que para algunos para mí mismo es complicado porque es tan específico pero tan importante para el futuro de los jóvenes Héctor si me gustaría todavía abordar temas muy importantes mencionaste el tema del CES transitorio y es importante mencionarlo porque creo que debemos de poner a través de los medios digitales porque a través de la prensa hegemónica me aterroriza la palabra transitorio Ana María porque me hace recordar a otro transitorio que fue terrible ¿no? entonces puedes explicarnos ese tema por supuesto Héctor gracias a esa consulta inconstitucional mañosa en donde se establecieron los transitorios es que estamos como estamos entonces no podemos permitir tampoco otra consulta en donde nos engañen nos pongan preguntas tan obvias en donde usted cree que tiene derecho al agua y uno va y diga sí y te metan otra pregunta para volver a violar la constitucionalidad y la institucionalidad de este país entonces no lo podemos permitir vuelvo y repito la sues versión 2.0 recargada de Moreno están jugando a la valga la redundancia están haciendo el mismo juego con otros nombres pero están implementando las mismas estrategias y por Dios ecuatorianos ya no nos podemos dejar engañar basta ya cuestionarnos las cosas volviendo a este Consejo de Educación Transitorio que pretende reformar el Ejecutivo él quiere que se cese las funciones del Consejo de Educación Superior como les mencioné el Cenecit el CES el Consejo de Educación Superior y el CASES son las instituciones que sí a lo mejor necesitan ciertas reformas ciertas mejoras pero son las únicas queridos jóvenes sobre todo que van a garantizar ese acceso gratuito y de calidad de la educación que pretende la reforma del señor Lazo es suspender las funciones del CES del Consejo de Educación Superior y crear un Consejo de Educación Superior transitorio les encanta la palabra para que estén funciones durante dos años y sean prorrogados reelectos dos años más o sea van a tener una vigencia de cuatro años como transitorio cuatro años que dure su gobierno pero esto no es esto no es lo más grave dicho Consejo transitorio tiene va a tener la el objetivo de redactar totalmente crear una reforma una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior durante un año pero aquí viene lo crítico quienes van a conformar ese Consejo de Educación Transitorio que establece la reforma del señor Lazo que estará conformado por cinco representantes del Ejecutivo entiéndase cinco personas que hagan y digan lo que diga el Ejecutivo más nueve académicos a qué se refiere con nueve académicos nueve representantes rectores de las diferentes instituciones de Educación Superior Universidades y de Educación Superior y un y un representante de los estudiantes que sólo tendrá voz más no voto o sea podrá ese representante ir a gritar que no le van a parar el vuelo para elegir estos nueve académicos la reforma plantea crear un ¿cómo se llama? un colegio electoral pero este colegio electoral ¿por quién estará conformado? por los mismos representantes de las universidades por los rectores entonces en conclusión entre ellos se va a conformar el transitorio y entre ellos van a crear una ley orgánica de Educación Superior que responda a los intereses particulares de cierta educación pero sobre todo a las del ejecutivo y no nos dejemos engañar el ejecutivo que busca privatizar la educación esta reforma es que le engaña o maquilla con autonomía independencia acceso como le quiera llamar no es así el problema estructural de la educación se llama cupos inversión en infraestructura acceso extensión de la infraestructura de educación superior ¿y cómo se logra eso? con inversión con dinero y lo único que está haciendo este gobierno es restar presupuesto entonces a no dejarnos engañar las cosas como son así son pero también las reformas de los diferentes asambleístas que han presentado quiero resumir un poco sobre todas las reformas que se encuentran dentro de la asamblea y que analicen sus líneas rojas básicamente lo que proponen es que las instituciones de educación superior tomen el examen el examen el examen de ingreso y la capacidad de nivelar a los estudiantes eliminando la intervención del Cenecit y que esto tenga un costo adiós a la educación gratuita la modificación del examen de habilitación para los profesionales básicamente quieren que midan conocimientos pero que el examen no les permita realmente mencionarles si están si pueden ejercer la profesión esto me parece muy grave reformar el proceso de intervención del CES del Consejo de Educación Superior a las universidades que realmente incumplen con un tema de calidad básicamente aquí la bancada está trabajando está trabajando en una reforma tienen que saberlo pero nosotros no estamos construyendo una reforma simplemente porque se nos ocurre no estamos escuchando a toda la comunidad universitaria a todos los involucrados estamos construyendo una reforma parcial no total porque el tiempo no amerita pero si responsable realmente en donde tengamos que solucionar los problemas porque los escenarios han cambiado pero sin duda alguna cuidando la calidad y sobre todo la gratuidad otra de las propuestas es el aumento de participación de los estudiantes en los co-gobiernos las instituciones actualmente es el 25 el 35 y esperan que llegue un 50% y sobre todo un fortalecimiento de las políticas de inclusión de pueblos y nacionalidades esto en resumen con LOES pero aparte de todo lo que les he mencionado aparte de la intervención de la asamblea como reforma a leyes ustedes tienen que saber que han existido diferentes tipos de marchas el día de ayer existió una por parte de la FEPUPE bueno la FENATUPE FENATUPE la FEUE la SODUPE y básicamente lo que ellos reclaman y quiero dejarlo por sentado porque no lo digo yo lo dicen ellos y aquí es la invitación a todos porque realmente están violando nuestros derechos están violando la constitución y no es un tema solo de asamblea es un tema de todos la educación no tiene que llevar bandera política a la educación la tenemos que defender todos un claro ejemplo del gobierno de la revolución ciudadana de cambiar la educación así que si alguien lo hizo otra persona que tenga voluntad y decisión política puede hacerlo así que no hay excusas y en la educación la debemos defender todos pero que mencionan los diferentes representantes de la comunidad universitaria de los diferentes organismos básicamente es la reducción presupuestaria de la educación hablan sobre el derecho laboral la inestabilidad que tienen los docentes que no son de planta hablan de nuevos mecanismos realmente para para el financiamiento o sea ellos no piden que corten la gratuidad de la de la educación superior y básicamente se resume en presupuesto todas las protestas son presupuesto sin presupuesto no hay inversión sin inversión no hay desarrollo ¿de qué estamos hablando? Tante amigos televidentes ocho horas nueve minutos cómo vuela el tiempo y qué información más interesante que hoy nos está entregando nuestra asambleísta por la república del ecuador tanto aquí en el ecuador continental régimen solar y en el exterior porque usted es asambleísta de los 17 millones ecuatorianos hoy tenemos que también ve nos dicen que hay fiestas de milagro qué lindo vámonos a milagro todos ya mismo importante también escuchar la voz de los migrantes y para eso Ana María tenemos también en el panel a un representante de los migrantes un joven politólogo profesional ecuatoriano manavita analista internacional porque ha estado en algunos países también él dando su aporte como politólogo y está con nosotros Ramón Méndez Rivas cariñosamente Moncho un migrante que hace patria también en el panel del noticiero TV digital y que ha estado atento escuchando porque él es de esos analistas que también está pendiente del tema de la educación y que mejor que mejor desde la representación de los migrantes y de los jóvenes también por la esperanza doctor Villagrán le damos el paso para continuar con Moncho y con Ana María que hermoso panel amigos televidentes y como dice don Jorge Cifuentes muy buena información y se une a este noticiero TV digital bueno muchas gracias por estar con nosotros y seguramente tienes alguna reflexión y alguna pregunta aprovechando que tenemos el tiempo de la asambleísta Ana María Raffo y sobre todo porque el tema de la educación es vital para cambiar las vidas que los más jóvenes aquellos que hemos tenido la oportunidad de emigrar y que en el caso mío ejerzo la cátedra en la República Popular de China pero tú has tenido oportunidad de vivir en los Estados Unidos has tenido oportunidad de vivir en el cono sur conoces la América Latina y conoces también el continente americano en la región en el hemisferio norte así que adelante Moncho con la pregunta para Ana María Buenos días bueno primero que todo gracias gracias por el espacio gracias también a la asambleísta por su tiempo a todos los que nos están viendo desde sus lugares o escuchando de donde estén en cualquier parte del mundo bueno realmente es preocupante la situación que tiene la educación superior ahora en el Ecuador y bueno una pregunta que sí tendría para la asambleísta en este caso representando a la bancada de UNES sabemos que la bancada está en contra de esto como debería ser no tanto por un tema político sino por un tema de educación o sea un tema de Estado ¿hay alguna posibilidad de llegar a algún tipo de consenso de algún tipo de paso intermedio entre las propuestas del gobierno y lo que está vigente hasta el día de hoy y que tal vez puedan consensuar o la posición es a rajatabla por el momento de que no hay ningún tipo de consenso Ramón muchas gracias por tu consulta que gusto que te hayas unido a este panel que gusto conocerte Ramón las cosas como son y la realidad primero si el señor presidente Guillermo Lazo no quisiera engañar a la población no enviara esa reforma que es inconstitucional y definitivamente en regresión brutal con todo lo alcanzado en el gobierno de la revolución ciudadana respecto a educación pero la realidad es que con esa propuesta de engaño a través de títulos de autonomía de independencia de acceso no es real hay un engaño brutal y aparte dentro de la asamblea existen acuerdos del encuentro de determinadas fuerzas políticas que se dejarán ver porque muchos piden la palabra desde la curul y se rasgan las vestiduras como se menciona se golpean el pecho y elevan discursos que wow que retórica pero el momento de votar hacen todo lo contrario votan por regresión de derechos votan por persecución política no votan por su pueblo por su ciudadanía ni por su bienestar en las diferentes leyes entonces de qué estamos hablando aquí realmente la invitación es a que la ciudadanía esté atenta y vigilante porque nosotros somos una bancada de 47 revolucionarios que muy aparte de ser autoridades gracias a la confianza a su voto y aquí estamos indudablemente para representarlos para representarlos y luchar por el bienestar de las mayorías no seremos suficientes si la ciudadanía no alza su voz dentro de esa asamblea hay acuerdos acuerdos que mi posición muy personal es que sí están definitivamente al lado del régimen y ya veremos atentos a ver cómo votan no sólo por el tema de educación porque la reforma lo es recién se va a empezar a traer en la comisión está dando sus primeros pasos la comisión de educación pero muy atentos con el tema de la reforma presupuestaria se envió una reforma presupuestaria sin tener un plan nacional de desarrollo o sea cómo tú ejecutas tu dinero si no tienes una planificación por dios todo el mundo planifica sabe que tiene 10 dólares para comer en el día o en la semana y uno dice bueno un día un dólar un dólar diario dos dólares diarios y planifica aquí hay un presupuesto pero sin una planificación primero que es inconstitucional la ley lo establece que deben de ir las dos cosas a la par hasta por lógica pero no este gobierno este régimen hace lo que le da la gana y sin duda alguna la bancada de UNES va a estar muy vigilante pero somos 47 asambleístas de 137 el resto están en acuerdos con chicle pegados con saliva con lo que sea pero están ahí unidos y aunque en sus discursos sean muy hermosos hay que estar pendientes de cómo votan y esto es una reflexión para una vez más a meditar a quien le entregan su voto y exigirle a la autoridad a la que usted le está entregando su voto de confianza realmente trabaje para las mayorías para el beneficio para el respeto de la constitución y a la no regresión de derechos ya adquiridos doctor Villagrán si me permiten adelante director adelante Antonio usted adelante de la pauta le damos el paso porque este segmento es importantísimo prácticamente el Ecuador el Ecuador entero está en la visión en el oído y en la mente del mundo le doy el paso con este caso importante del relator de la ONU gracias y permítenos compartir este momento con la asambleísta y con Ramón con nuestro analista político y contigo porque este señor que ustedes ven ahora en pantalla es el relator de las Naciones Unidas y los medios de comunicación a nivel mundial han dicho que el relator especial sobre la independencia este es el título del cargo de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas Diego García Sayán emitió un informe sobre el denominado caso sobornos en el cual se alega que todo fue parte de una de una de inconsistencia se evidenciaron inconsistencias en el proceso y se alega que todo fue de parte de una persecución política en contra del expresidente Rafael Correa y sus co-idearios y quisiera si me permites Antonio mientras vemos este video del del relator mencionar cuál es su hoja de vida porque este señor no tiene nada que ver con el proceso de la revolución ciudadana más bien durante la época en la que el presidente del consejo de la ejecutura el doctor Yard estaba conduciendo hizo un análisis del error inexcusable y dijo que era preferible no aplicar ese concepto jurídico entonces este señor ha tenido una posición independiente este señor no es un un funcionario internacional que tiene afecto por la revolución ciudadana todo lo contrario criticó al proceso del error inexcusable en su momento lo que hace su opinión tremendamente válida y está recogida en distintas partes del mundo déjeme leer la hoja de vida mi querido director y por favor Ramón Ana María escuchemos con atención el señor Diego García Sayán es el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados fue designado relator especial sobre independencia de magistrados y abogados en diciembre de dos mil seis dieciséis el señor García Sayán fue magistrado de la corte interamericana de derechos humanos durante dos mandatos consecutivos este tema es muy importante porque en la carta que le envía al Ecuador establece las violaciones al procedimiento jurídico pero también dice que aunque no es de su competencia el tema de los derechos humanos la competencia del relator es analizar las violaciones al debido proceso y lo hace contundentemente pero no es su obligación dice pero como es un hombre que tiene como antecedente el haber sido presidente varios años de la corte interamericana de los derechos humanos pone un anexo que envía al gobierno del Ecuador y en el que señala violaciones a los derechos humanos de los detenidos que es algo que hemos venido señalando por mucho tiempo pero eso que nosotros señalamos por tanto tiempo y que la ciudadanía lo conoce y que fue no tomado en cuenta a pesar de ser tan evidente por las autoridades en el pasado pienso que con este con este con esta declaratoria con esta comunicación enviada por el relator de derechos humanos que a propósito ya fue contestada creo que va a tener una incidencia importante en el proceso que se está llevando a cabo porque el relator es un hombre de absoluta independencia ha trabajado en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos bueno una hoja de vida impresionante y que dicen que dice el relator en la parte más importante de este de este proceso jurídico que ha estado tratando tenemos también una una importante información de RT a ver si la intercalamos mi querido Toño porque el mundo a través de los principales medios de comunicación acogen la noticia a ver si le damos audio para poder escuchar es muy corta pero dice informe de las Naciones Unidas revela violaciones en el caso sobornos contra Rafael Correa esto es una noticia de última hora importante vamos con el audio desde el comienzo mi querido Toño si es posible personalidades políticas un relator especial de la ONU publicó un informe donde nuevos detalles en el caso sobornos contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa entre ellas destaca la falta de independencia judicial y violaciones del procedimiento el reporte hace referencia a persecución política con el objetivo de evitar la postulación de Correa para los comicios del mes de febrero se precisa que las inconsistencias serían relacionadas entre otras cosas con posibles interferencias del poder ejecutivo en el nombramiento de los magistrados que se encargaron del juicio el relator apuntó también a que Interpol denegó las solicitudes del gobierno ecuatoriano de emitir notificación roja contra varios imputados por sospechar motivos políticos y violación de derechos humanos en el marco del caso nuevos detalles en el caso mi querida Ana María tu comentario porque ya no se trata de algo que nace en nuestro país quizás nosotros por el cariño por el afecto que tenemos por Rafael Correa Jorge Glass por los imputados los ministros los empresarios perseguidos quizás no se trate de ese afecto este es un hombre absolutamente imparcial que le reclama a la República del Ecuador manejo equivocado en el debido proceso y además él lo explica no es de mi competencia mi competencia es revelar el mal manejo del debido proceso no es de mi competencia pero envió un anexo en el que señalo violaciones a los derechos humanos el comentario tuyo Ana María es vital y luego me gustaría con Ramón ir leyendo punto por punto Antonio Ana María Ramón la declaratoria del relator para escuchar el comentario de ustedes pero pienso que esto es vital que lo conozca el pueblo ecuatoriano porque genera un cambio fundamental porque hay una visión de un organismo internacional con fuerza con capacidad de ejecutar como Naciones Unidas definitivamente el relator se diría que es correísta pero no que bueno que las instancias internacionales y sobre todo como la ONU intervengan Ecuador parece país de nadie y no es posible que el caso sobornos como nosotros lo llamamos definitivamente bochornos porque es una vergüenza un caso judicial de total vergüenza de total violación al proceso en donde Rafael Correa fue sentenciado por autor mediato por instigación por medio de influjo psíquico de dirigir una organización criminal dedicada al soborno dentro del caso sobornos bochornos lo voy a llamar así porque eso es lo que es definitivamente los testigos por parte de la fiscalía entre ellas la doctora Pamela Martínez la que con una memoria extraordinaria en un vuelo de media hora no sé si era Quito Guayaquil escribió un diario con lujo de detalles y centavos de esta supuesta trama de sobornos entonces y en donde no se le permitió a la defensa poder interrogarlos entonces aquí hay una terrible burla al proceso judicial un terrible engaño a la ciudadanía una brutal persecución de desprestigio de las personas pero vamos al lado humano han destruido familias vidas y si eso le hacen a un presidente perdónenme lo que les voy a decir pero yo trabajé 10 años incansablemente trabajamos 17 a 20 horas diarias y a mí si me duele que hayan destruido todo y que la prensa sea cómplice de esa sentencia y de esa persecución política nos tiene que indignar que nos digan la verdad que nos oculten la verdad que nos desinformen que nos engañen nos debe de indignar como dice Rafael Correa debemos de buscar la verdad la verdad tiene que ser un derecho humano porque solo con verdad va a haber justicia va a haber democracia el caso Bochornos tiene presa gente inocente pero ¿por qué ese odio? pero ¿por qué esa persecución política fácil? porque vino un gobierno de izquierda progresista como le quieran llamar que vino a cambiar este país y que les vino a quitar la política la mala política que ejecutaba la derecha neoliberal la que nos ha tenido en el subdesarrollo no nos engañemos o es que ustedes crean que en el 99 con el feriado bancario que vivimos fue hermoso miles millones de ecuatorianos tuvieron que dejar esta patria hermosa pequeña pero hermosa y ahora lo están volviendo a hacer con las políticas de regresión de represión no solo de Moreno sino que está continuando el señor Lazo a no dejarnos engañar creo que es muy preciso es muy importante como lo dijo Antonio y hace un momento la verdad tarda pero siempre va a salir a la luz y es momento de demostrar de decir la verdad de nosotros buscar la verdad porque si eso lo hicieron a Rafael Correa si eso lo hicieron a Jorge Glass que nos van a hacer a los ciudadanos normales comunes y corrientes de a pie nos matan y nadie dice nada roban nuestras vidas y nadie nos dice nada todo ¿por qué? porque se le quitó la política el poder de decisión de la derecha neoliberal la que nos tuvo en el desarrollo para mí ese es el resumen de todo esto porque Rafael Correa vino a cambiar este país y ya no les conviene que les quiten la teta del reparto a las que siempre estuvieron acostumbrados a tenernos sometidos bajo la represión de ellos Ramón justicia sobornada dice este reporte de prensa internacional a ver si lo escuchamos y luego tu comentario adelante Antonio en la sede central de TV Noticiero Digital le negó la solicitud del expresidente nuevos detalles en el caso sobornos contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y otras personalidades políticas de la ONU de la ONU donde señala irregularidades jurídicas entre ellas destaca la falca de independencia judicial y violaciones del procedimiento el reporte hace referencia a persecución política con el objetivo de evitar la postulación de Correa para los comicios del mes de febrero se precisa que las inconsistencias estarían relacionadas entre otras cosas con posibles inconsistencias del poder ejecutivo en el nombramiento de los magistrados que se encargaron del juicio el relator apuntó también que Interpol denegó las solicitudes del gobierno ecuatoriano de emitir notificación roja contra varios imputados por sospechar los motivos políticos y violación de derechos humanos en el marco del caso adelante Ramón con tu comentario no, sí realmente también escuchando lo que dice la asambleísta vemos vemos varios casos vemos lo que se está tratando de hacer con la educación superior vemos el caso soborno vemos como mencionaban también la nueva ola migratoria que está dejando el Ecuador por mejores días tanto así que inclusive en México volverá a pedir nuevamente visa para los ecuatorianos por el flujo tan grande de ecuatorianos que están yendo a ese país y que después ya no registran ningún paso ni nada porque como ya sabemos cruzan la frontera de manera no legal y de manera muy peligrosa realmente esto es lo único que demuestra y viviendo primero que todo que esto sigue lo primero que demuestra es el evidente continuismo del gobierno anterior con el gobierno de Lazio el gobierno de Lin Moreno con el gobierno de Lazio porque no cambia la narrativa completamente se queda en la misma narrativa del caso de sobornos las culpas de Correa van a ser más de 5 o 6 años e inclusive se mantiene la misma línea de las culpas de Correa algo totalmente insostenible el gobierno de Guillermo Lazo tal vez está por ahora con lo de la vacunación aún tratando de mantenerse con distracciones como el tema de la boda con distracciones como el tema de la consulta que no hay dinero para educación para salud para muchas cosas no hay dinero para docentes etcétera pero si hay dinero para una consulta ver esto del caso sobornos ver lo que dice este abogado Sallán este juez Sallán usted mencionaba doctor Villagran que es imparcial es que ni siquiera es imparcial o sea es del equipo de ellos trabajó para la OEA trabajó para estos organismos interamericanos que bien sabemos si son independientes siempre hay una tutela desde Estados Unidos es decir ni siquiera los que han trabajado en esos organismos le hacen caso a los que supuestamente quieren trabajar en Ecuador no quieren trabajar de la mano de Estados Unidos siempre y tratan de hacer siempre convenios que favorezcan más a estos países y a las élites de nuestro propio país es decir ni siquiera ellos les están apoyando en esta payasada que ya yo creo que no hay otra manera de decirlo para decirlo criollamente es una payasada cada seis meses cada año por decirlo de una manera ¿no? vemos otra vez el el reportaje de que una vez más fue denegada la alerta roja por parte de la Interpol hacia el expresidente Rafael Correa vemos estos comentarios estas declaraciones más que nada no declaraciones oficiales de magistrados de abogados de entidades independientes como decía ¿no? internacionales es decir ya no se puede decir entonces que es que Correa tiene cooptado el Ministerio de Justicia ya no se puede decir que Correa tiene cooptado el Ministerio de Educación estas son cosas que a nivel internacional tanto lo del caso soborno como si lo analizamos también a tal vez a nivel internacional vemos que lo de la educación es completamente lo opuesto contra los estándares de los países avanzados es completamente opuesto con lo que hay que hacer especialmente para un país como el Ecuador que si uno es anticorreísta para hablarle también a todo a todo el sector ecuatoriano o si uno es declarado capitalista de derecha todo lo demás pues uno quiere un país que produzca y que genere ingresos y que genere trabajo y todo lo demás por el mismo hecho de querer que la economía crezca y todo lo demás pero ni siquiera hacemos lo que el propio capitalismo lo que otros países han hecho sino que hacemos completamente lo opuesto ¿no? y esto responde a la relación de dependencia y de neocolonialismo que nosotros como países latinoamericanos tenemos por debajo de en este caso en el hemisferio de latinoamérica ¿no? en el hemisferio oeste por parte de Estados Unidos nos seguimos siendo un rancho ¿no? donde quiere gobernar un caudillo lamentablemente estamos en pleno 2021 un gran ejemplo de eso como comentaba la asambleísta ahora quieren poner más poder del ejecutivo en el sector de la educación entonces ¿para qué está la Ceneci? ¿no? entonces o sea le va a dar más control a un presidente a un ejecutivo por sobre una institución que tiene que ser del Estado ¿no? ahí sí se está tratando de cooptar la educación y no cuando acusaban al expresidente Rafael Correa muy buen punto muy buen punto Ramón Ramón tenemos que hacer una pausa continuamos ahorita 8.33 minutos le damos el paso allá a la milenaria china desde la legendaria Manaví hoy Ana María Raffo ha sido noticia en el Ecuador y en el mundo entero agradecerle por su tiempo nos está su equipo de comunicación contactando tiene compromisos importantes hemos abusado de su tiempo estimada asambleísta disculpará usted tiene tanto que informar que el espacio del noticiero queda corto yo creo que hay que prepararle un enlace ciudadano para usted un fin de semana y estaremos allí no se olviden no se olviden que Ana María Raffo ya es noticia en el Ecuador en el mundo y la puede ver aquí usted puede representar esa noticia y toda la red de televisión digital guerreros digitales más de 148 medios doctor le damos el paso a la mineraria china para despedir a nuestra invitada especial Moncho un momento Ana María muchísimas gracias porque escuchar la voz joven la voz que trae esperanza con este mensaje de querer legislar en beneficio del pueblo analizar las mejores prácticas parlamentarias para lograr en unidad con la población tener legislación que sea que genere estabilidad que permita que los jóvenes puedan acceder al sistema educativo ha sido ha sido importante escucharte yo quisiera como dice Toño robarte un minuto más y agradecerle a todo tu equipo porque seguramente ya están diciendo Ana María vamos pero este es el trato directo con el pueblo solamente tu mensaje al concluir un mensaje de optimismo un mensaje de alegría un mensaje de juventud para todos los que nos escuchan sean o no sean miembros y militantes de revolución ciudadana para todos los ecuatorianos Antonio querido Héctor y disculpa Ramón ya estoy interviniendo en tu en tu espacio pero el mensaje final es que juntos somos más fuertes la educación no debe de tener bandera política y debemos de defenderlas todas tienen una bancada de 47 revolucionarios que está con ustedes que aunque seamos de diferentes criterios razas etnias no importa la educación es la que nos va a sacar del subdesarrollo y cuenten con la bancada UNES cuenten con la revolución ciudadana aquí estamos para juntos porque juntos somos más fuertes y son más muchos más los honestos los revolucionarios los que realmente queremos cambio los que vamos a nuestro país y los que vamos a seguir en la lucha para alcanzar ese Ecuador de justicia y de equidad social que realmente los ecuatorianos nos merecemos millón gracias a todos los seguidores de Noticiero TV Digital a los diferentes medios por los cuales se transmite este programa una felicitación directa a Antonio a Héctor por estos espacios que nos permiten a nosotros las autoridades que somos electas gracias a la confianza del pueblo ecuatoriano de que se puedan enterar de la realidad a seguirnos informando a cuestionar a cuestionar es muy importante cuestionar a no creer todo lo que se nos diga a buscar realmente la verdad detrás de la información y a no permitir que nos engañen mi abrazo como siempre solidario a todos los que enfrentan desempleo todos los que enfrentan soledad por las diferentes pérdidas gracias a esta pandemia a este COVID a este coronavirus que enfrentamos pero estamos aquí y debemos de ser fuertes fuertes porque unidos definitivamente somos más y el pueblo en la lucha la lucha el pueblo jamás debe de cansarse vamos a ver vamos a ver vamos a ver